para las noticias del mundo del arte y la literatura en nuestra emisión dominical. Hoy tendrá detalles de las actividades del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. Conocerá además del más reciente disco de Lidua María Evia por sus 40 años de carrera profesional y del concierto del Grupo Síntesis en el Amfiteatro de La Habana. Quédese con nosotros. La 43 edición del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano dejó ánimos renovados para disfrutar del arte cinematográfico. Más de 70.000 personas asistieron a las salas y Cuba recibió a creadores de 27 países. El Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano cierra la edición 43 con la suerte de haber recibido a importantes cineastas y mostrar la diversidad cultural y étnica de nuestros pueblos. Crear la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano que ha impulsado, ha apoyado, ha respaldado, ha protegido a los cineastas y a las obras que han hecho los cineastas. Así que para mí es una memoria maravillosa. Aquí el cine se siente más vivo que en cualquier lugar. Siento que la gente tiene una relación existencial con el cine y eso hace que las proyecciones sean muy especiales. Es un público exigente también. También asusta presentar una película en La Habana. Este festival es muy especial para, yo creo que para todos los latinoamericanos. Creo que es como, es el lugar en donde se celebra el cine latinoamericano en Latinoamérica. Dos mil obras se presentaron a la convocatoria del festival y de ellas fueron seleccionadas 185. La diversidad del cine latinoamericano te convence por sí sola, ¿no? De que hay cosas muy diversas que ver y que hace falta mantenerse conectados. Tiene que ver con unos temas que abordan la masculinidad, el machismo, la violencia, las armas, la droga, pero que se sale de los estereotipos y de las expectativas del espectador que está acostumbrado a pensar que una película de un barrio marginal en Bogotá o en Latinoamérica siempre tiene que tener un muerto o siempre que tiene que tener droga o siempre tiene que tener gente que no piensa. La programación cinematográfica salió de las salas y llegó a espacios comunitarios, escudriñó las interioridades del sector industria y se acercó a instituciones como Casa de las Américas. Mi filme habla sobre las mujeres pescadoras de mi archipiélago, sobre 12 mujeres pescadoras que son las madres de mi comunidad. Desde pequeño y eso, yo nací para pescar así. Una serie también de representación muy importante con 21 películas y esta muestra especial con tres películas aquí en Casa de las Américas donde está nuestra primera parada y luego estaremos en febrero en la Feria del Libro. Más de 50 filmes de los presentados en el evento tienen en la dirección a mujeres. También sobresale en la edición 43 la presencia de jóvenes. Se llevó una muchacha. Utama es mi ópera prima, es una película ambientada en el suroeste boliviano y cuenta la historia de Virginio y Sisa, una pareja de ancianos quechuas. Me han dicho que hay un público muy despierto, muy atento, muy vivo, con muchas ganas de hablar y de comentar. La 43 edición del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano tuvo entre los ejes teóricos la obra de Nicolás Guillén Landrián. Cuba estrenó los filmes Bajo un Sol Poderoso de Quique Álvarez y El Mundo de Nelcito de Fernando Pérez. Otra vez el cartel en el cine suscitó el interés del público. Se presentaron las publicaciones del ICAI y la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano. Los cines Yara, Acapulco 23 y 12 y Chaplin fueron excelentes espacios para la exhibición de las películas. Cuatro salas ahora disponen de proyectores digitales de alta calidad, tecnología que exigen los más importantes festivales internacionales. En el festival tú ves siempre los cines llenos de gente afuera y pasan de una tanda para el lote de otras películas. Entonces, es una fiesta. Y con tanta afluencia de personal, de artistas. Eso es una de las grandes cosas que tiene este país culturalmente. Me agrada mucho que la vida cultural de la ciudad vuelva a activarse, vuelva a hacer, seamos felices, ¿no? Más de 70.000 personas fueron a los cines, uno de los mejores resultados de asistencia de público en los últimos años. Cuba y El Mundo conocieron de la amplia convocatoria del festival que reunió a creadores de 27 países. Es un festival que siempre tiene una buena curadoría para encontrar los cines latinos de toda la América Latina. Y para mí es muy importante retomar y traer de nuevo el concepto de lo latinoamericano a todo el continente, justamente para volver a nuestras identidades y para tener sobre todo más conexión entre los países hermanos. Sobreponerse a la pandemia, a las limitaciones económicas y a las malas luces de quienes lo hubieran preferido en silencio fue otro de los méritos del festival. Otra vez diciembre fue el mes del cine y La Habana, punto de encuentro para la filmografía latinoamericana. Jenny Fleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.